Los juveniles y cadetes de Humboldt de la Escuela Municipal de Deportes obtuvieron el segundo lugar en los Juegos Bada 2014 que organiza la provincia, mientras que los menores se consagraron campeones provinciales y se hicieron merecedores del oro y de la clasificación para los Juegos Nacionales Evita del próximo mes. Bueno, mirá, la verdad que voy contento con un saldo más que positivo por el rendimiento de los equipos. Entonces, creo que es algo que no sé si en algún momento se había dado a nivel municipal que tres equipos de un mismo deporte llegaran a disputar finales en cada una de las categorías. Así que imaginate que ya ayer, bueno, era un privilegio poder disputar hoy tres finales. Hoy los juveniles perdieron con Esteban Echeverría en un partido que de antemano sabíamos que iba a ser durísimo. Muy buen equipo el de ese municipio, con jugadores de selección. Los chicos no anduvieron del todo bien y no ganaron claramente, así que no hay mucho para decir. Fueron superiores y justos ganadores. En el caso de los cadetes, se jugó con la Matanza, un equipo que habíamos disputado una final hace dos años, cuando eran menores. Esa vez nos había tocado a nosotros ganar por dos goles. Esta vez fue de la Matanza en tiempo suplementario y por uno. Otro.